Rumbera Network TV presenta Rumbera Extra Hola amigos de Rumbera Network, les saluda Jennifer Gómez y como siempre el último jueves de cada mes celebramos el Venezuelan Business Club, así que yo los invito a que me acompañen a disfrutar de esta hermosa mañana para ver qué empresarios nuevos y qué temas van a tocar en el día de hoy Y me acabo de encontrar a la directora del Venezuelan Business Club, Orly Luzón quien hoy le tocó organizar este gran desayuno aquí en The Buster Beater Cuéntanos Orly a todos los televidentes de Rumbera Network, cómo fue la organización de este gran desayuno Bueno realmente y afortunadamente organizar un desayuno para el Venezuelan Business Club no es mucho problema porque ya la carta de entrada de los directivos cuando proponemos a los restaurantes que queremos hacer un desayuno de nuestros eventos, pues los restaurantes siempre se abren sin ningún inconveniente El apoyo fundamental para poder lograr nosotros todo esto ha sido maravilloso y esperamos que sea beneficioso para todos los que asistieron también No nada más somos pequeños empresarios, tenemos gente de verdad que tiene empresas con gran trayectoria tanto en Venezuela como acá en Miami, les invitamos todos, siempre los desayunos son los últimos jueves de cada mes Ser miembro tiene muchos beneficios, ustedes pueden disfrutar de ellos y también pueden formar parte de los beneficiarios para los otros miembros, siempre estamos aquí con ustedes, aquí en El Doral tenemos nuestras oficinas tenemos la página web bbc.org, nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram las redes sociales de BBC Radio, siempre son un apoyo y una herramienta para nuestros miembros y esperamos que sigan contando con nosotros y que se hagan miembros si no son miembros todavía Me encuentro con unos paisanos de Colombia, ya era hora creo yo porque estamos rodeados de muchos venezolanos pero que rico sentirnos aquí también en compañía con ellos Quisiera que nos contaran un poquito acerca de su participación y que me contaran acerca de ese proyecto tan lindo que acabo de escuchar Claro que sí, bueno primero que todo súper contentos de compartir con la comunidad latina, con los hermanos venezolanos ahorita lo que estamos pasando, nuestra compañía es una compañía de transformación humana con tecnología de alto impacto Tenemos un seminario próximo el 19 y 20 de septiembre, se llama Piensa como Millonario y estamos trayendo un High Performance Coach de México, se llama David Gaona Él ha impartido este seminario más de 500 veces en 30 países alrededor del mundo y ha sido traducido en 4 idiomas Estamos muy contentos y los invitamos y esperamos que toda la comunidad latina esté con nosotros el próximo 19 y 20 de septiembre Y antes de despedirme, miren esto Bueno amigos, ya saben, los invito a que conozcan aquí el restaurante de Busser Meter que está buenísimo, aparte de venir a disfrutar en familia y comer gourmet también puedes disfrutar de esa cancha que está allá para que te puedas ganar hasta entradas y muchos premios más de los Miami Hits así que no olviden estar conectados siempre con Rumbera Network Les mando un beso, su amiga Jennifer Gómez Rumbera Network TV presentó Rumbera Extra